¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Stop! ¡No, señor! ¡No, no, no! ¡Necesito una mierda! ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Rude! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Dani, ¿dónde estás? Nos necesitamos en Esperanza, ahora. Ok, estoy llegando, Clara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al corazón! ¡Una otra vez! ¡Nos necesitas ayuda, Filly! ¡Nos lo hicimos! ¡Hace magia! ¡No, no, no, no! ¡Tiene un problema! ¡Un problema superiante! ¡Hero! ¡Tienes que ayudarme! Ok, ¡Hero! ¡No, no, no! ¡Time to make magic! Ok, Filly. I can't take the suspense. What am I looking for? Crog-head, Hero. You know the hat? Like the mascots. Very, very important. I knew I shouldn't have asked. No. Just do what you do best. Konya. Not sure I want to know what Filly's gonna do with this croquet. With all these soldiers around... I wonder if he made it out. Konya. Carajo. That's a lot of hungry crocodiles. These soldiers are going to be dangerous. Gotta be Luis. Venga. You must be Beatrice. This has to be the key to your boyfriend's stash. Too bad you ate him. But that's love for you. Another day, another fucked up yacht in love story. Come! Mr. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Napos! ¡Halfway del Hero! ¡Only halfway!? ¡Daisito in the back! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!